Este jueves 7 de diciembre, la Ciudad de México registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Chiautla, Puebla, el cual, hasta el momento de la edición de este video, no ha dejado ninguna afectación. Sin embargo, internautas en diversos puntos de la República han reportado que antes de que ocurriera el siniestro, se escuchó un fuerte estruendo que aparentemente se suscitó antes del inicio del temblor. Pero esta no es la primera vez que un sismo está precedido de un fuerte ruido. ¿Cuál es la causa? Según la geofísica Peggy Helweg, presidenta de la Sociedad Sismológica de América, las ondas P generan sonidos similares al de un tren a gran velocidad, pero no siempre son detectables, pues el que podamos escucharla o no depende de los niveles sensoriales de cada persona. La frecuencia de estas ondas, según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, puede ser audible al superar los 30 Hz. Por otro lado, las ondas S causan movimientos en la Tierra y son percibidas fácilmente. Según la geóloga y exdirectora de la Red Sísmica de Puerto Rico, Cristina von Gillebrandt, los sismos se desencadenan cuando las placas tectónicas buscan liberarse, generando presión entre sí. Esta presión puede manifestarse como sonidos antes de que el sismo sea perceptible. La especialista señala que este sonido resulta del choque entre las rocas durante la fractura de la corteza terrestre. Un equipo del Servicio Geológico de Estados Unidos ha recopilado registros del movimiento de la Tierra y sus frecuencias transformadas en sonido. Este estruendo comparable al de una explosión en lo profundo de la Tierra se estudia continuamente para comprender sus variaciones. ¿Qué te pareció esta información? ¿Habías escuchado un estruendo antes de un sismo? Te leemos en los comentarios.